Solo viajando por carreteras... ¿Están listos para comer? ...se encuentra la mejor y más representativa comida. Rubén, mesa 12. Y recorriendo los rincones de Estados Unidos... ¡Esto es una locura! ...descubriendo lo que solo los locales pueden conocer. ¡Taco grande por ajido! ¡Picoso! ¡En serio! Guy Fieri sigue rodando por América. Nueva temporada. Hoy, en Food Network. Esto es para ti, amigo. ¡Suscríbete al canal!